Ya son ocho los jóvenes desaparecidos en Zapopan y que laboraban en un call center, informaron familiares de las víctimas en entrevista la tarde de este lunes, tras salir de una reunión con autoridades estatales y municipales en Palacio de Gobierno. Hay ya ocho personas que no han regresado a casa, incluidas mi hermana. ¿Ocho? Sí. ¿Por qué eran siete? Hay ya uno. Hay una octava. Hay ya un octavo. El día de ayer se reconoció a una persona más que parece ser que desde el día 18 está desaparecido. ¿También trabajaba en ese call center? No, no sabemos si en ese call center, pero sí eran como amigos en común, se conocían. De acuerdo con la información que les entregó el gobierno de Jalisco, ya existe una denuncia formal por la octava persona desaparecida, quien tiene relaciones de amistad con el resto del grupo y su desaparición está vinculada con el caso. Sin embargo, aún no les han dado a conocer sus datos o la ficha de búsqueda. Las familias lamentan omisiones en las indagatorias. Pues sí, vamos identificando ciertas anomalías, ciertas inconsistencias. Existen omisiones de información que desde los primeros días de este caso, lunes, martes, se hizo saber justamente para darles herramientas a la fiscalía y a las autoridades para que supieran qué buscar, dónde buscar. Y pues bueno, hasta siete días después nos vuelven a tomar en cuenta, lo cual se agradece. Sin embargo, pues ya se nos fue una semana de tiempo valioso. Los familiares resaltaron que la línea de investigación que sigue la autoridad es el fraude telefónico y recordaron que los ocho jóvenes son víctimas, por lo que pidieron que no se les criminalice. Hasta el momento se encuentran desaparecidos los hermanos Itzel y Carlos David Valladolid Hernández, Carlos Benjamín García Cuevas, Arturo Robles Corona, Jesús Alfredo Salazar Ventura y Mayra Karina Velázquez Durán. El séptimo joven desaparecido solo fue identificado como Jorge por la Fiscalía del Estado el pasado sábado 27. A pesar de la declaración de las familias, hasta el momento la Fiscalía del Estado ha negado que existan ocho desaparecidos y mantiene el número oficialmente en siete personas pendientes de localizar en torno al call center. José Carlos Toral, Meganoticias.